5 misteriosos beneficios de la turmalina negra que no conocías. Descubre los poderes ocultos de la turmalina negra y cómo puede mejorar tu bienestar. La turmalina negra es una piedra semipreciosa que ha sido reconocida por sus propiedades místicas durante siglos. En este video te revelaré 5 beneficios sorprendentes de la turmalina negra que seguramente desconocías. Las piedras preciosas y semipreciosas han cautivado a la humanidad desde tiempos remotos. Cada una de ellas posee características únicas y en el caso de la turmalina negra una serie de beneficios que no podemos ignorar. En este video exploraremos los misteriosos poderes de esta enigmática piedra y cómo puede impactar positivamente en tu vida. Beneficio número 1. Protección energética. Uno de los beneficios más destacados de la turmalina negra es su capacidad para absorber y transmutar energía negativa. Esta piedra actúa como un escudo protector disipando las energías tóxicas que pueden rodearte. Ya sea llevándola contigo en un colgante o colocándola en tu hogar, la turmalina negra puede crear un ambiente más armonioso y seguro. Al usarla sentirás que las cargas negativas se desvanecen dándote una sensación de tranquilidad. Beneficio número 2. Equilibrio emocional. Otro asombroso poder de la turmalina negra es su capacidad para equilibrar las emociones y reducir el estrés y la ansiedad. Con el ritmo acelerado de la vida moderna, encontrar la calma interior puede resultar difícil. Sin embargo, al utilizar la turmalina negra como amuleto o en tus sesiones de meditación, notarás una disminución en los niveles de estrés y una mayor serenidad para enfrentar los desafíos diarios. Esta piedra te ayudará a mantener un equilibrio emocional y a conectarte contigo misma de manera más profunda. Beneficio número 3. Mejora el sueño. El sueño reparador es esencial para nuestra salud y bienestar. La turmalina negra puede favorecer un descanso más tranquilo y reparador. Colocarla bajo la almohada o cerca de la cama puede ayudar a disipar pesadillas y a conciliar el sueño de forma más rápida. Además, su capacidad para reducir el estrés también contribuye a un mejor descanso nocturno. Duerme plácidamente y despierta rejuvenecida con la energía positiva de la turmalina negra. Beneficio número 4. Estimulación de la creatividad. Si buscas un impulso en tu creatividad y potenciar tu inspiración artística, la turmalina negra puede ser tu aliada perfecta. Muchos artistas y creativos utilizan esta piedra para desbloquear su imaginación y encontrar nuevas formas de expresión, ya sea llevando un colgante de turmalina negra o teniéndola en tu espacio de trabajo, esta piedra puede estimular tu mente y ayudarte a encontrar soluciones innovadoras. Beneficio número 5. Equilibrio energético del cuerpo. En la medicina holística, la turmalina negra es conocida por su capacidad para armonizar los chakras y equilibrar el flujo de energía en el cuerpo. Se cree que su energía potencia la vitalidad y promueve una sensación de bienestar general. Al usarla en terapias de sanación energética o simplemente como un amuleto, la turmalina negra puede ayudarte a equilibrar tu energía interna y mejorar tu salud física y emocional. La turmalina negra sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Aunque hemos explorado algunos de sus beneficios, aún queda mucho por descubrir. Su capacidad para proteger, equilibrar emociones, mejorar el sueño, estimularle a creatividad y armonizar el cuerpo con energía positiva, la convierte en una piedra única y valiosa. ¿Te sientes intrigada por los misterios de la turmalina negra? No dudes en experimentar con esta poderosa piedra y descubrir cómo puede mejorar tu vida. Únete a la comunidad de entusiastas de cristales y gemas y comparte tus experiencias con la turmalina negra. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre cristales y gemas y no te pierdas ninguna de nuestras fascinantes exploraciones. Recuerda, la turmalina negra es más que una piedra. Es una compañera mística que puede acompañarte en tu camino hacia un bienestar más completo. Hazte con tu turmalina negra y desata todo su potencial en tu vida.